Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del 4º Comando Militar Regional, el 8 de junio de 2021, participó en jornada de limpieza en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas. Durante la jornada, se recolectó un metro cúbico de desechos sólidos y se limpiaron 400 metros lineales de costa. El Ejército de Nicaragua es un pilar fundamental en el trabajo que se desarrolla con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Este tipo de actividades como la que estamos realizando el día de hoy, que es la limpieza de la costa de anidación de nuestras tortugas marinas en uno de los refugios más importantes a nivel nacional e internacional, como es el Refugio de Vida Silvestre La Flor, es muy importante. Esa articulación que siempre está a la disposición de nuestro Ejército en el resguardo, no solo de la limpieza, sino de todos los recorridos terrestres y acuáticos que se realizan acá en el área protegida. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su disposición de continuar protegiendo y salvaguardando los recursos naturales, siendo indispensable su seguridad y limpieza permanente para evitar la acumulación de desechos que contaminen el ambiente. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.